Nuestro mayor éxito es la satisfacción de nuestros clientes. Es muy agradable tener un software que nos acompaña a lo largo de la vida de la empresa. Es algo fundamental. Cuando eres un ADNVB y obviamente los primeros problemas que tienes son la entrega y el envío, no estás necesariamente muy cómodo con estos procesos, lo pones en manos de un experto logístico, acabas de empezar, así que quizás no te tienen en cuenta, sí o no, depende. Faltaba algo entre los dos, entre el software del experto, que es su herramienta de trabajo, y nosotros como cliente, que no necesariamente podremos utilizarlo eficazmente. Y las interfaces que me daban no necesariamente eran extremadamente agradables de usar o me permitían tener ciertas funciones, y del mismo modo el CMS se congela a veces. Así que necesitábamos algo entre los dos para transmitir pedidos, para poder ver lo que estaba pasando. En cualquier caso, es importante organizarse en algún momento y tratar de controlar debidamente el proceso logístico, lo que puede tener un impacto rotundo en la satisfacción del consumidor. El agotamiento de existencias, los problemas de envío, los errores en la preparación de pedidos, todo ello eran fuentes potenciales de fricción. La estructura, la organización y la seguridad de la solución con la que estoy trabajando son algo que me gusta, es fiable. Sé que mañana puedo llevarla conmigo si cambio de experto en logística, mientras que perdería todos mis datos si cambiase de logista mañana. Todo lo que he enviado, está enviado. Así que estoy contento de poder sacar provecho de una herramienta que evoluciona constantemente. Siempre hay nuevas características. Nos escuchan, entienden lo que necesitamos. Creo que Shipping Bo es una buena solución. Lo que es seguro es que con un producto como este, estamos ante algo que nos ayuda a preparar pedidos y evitar errores de preparación. Y eso es un verdadero ahorro de tiempo y dinero. Porque cuando acabas enviando un producto equivocado, tienes que devolverlo, reenviarlo, prepararlo de nuevo, hacer un montón de procesamientos, enviar tickets al departamento de atención al cliente. Y eso es una gran molestia para toda nuestra cadena de valor. Por lo que evitar un error es fundamental. Cuando te familiarizas con las herramientas por primera vez, piensas, vale, genial, esto hace el trabajo, ya está. Y luego empiezas a descubrir más funciones de estas herramientas y piensas, vale, puedo ir más allá. Lo bueno es que desde la puesta en marcha hasta la gestión de todo un almacén, puedes utilizar este software. Solo puedo estar satisfecho con una herramienta de trabajo que ha sabido evolucionar con las necesidades de sus consumidores. Además, no hay que olvidar que hemos vivido la crisis del COVID-19, cuando el mundo solo podía consumir a través del comercio electrónico. Estoy bastante contento de poder decirme a mí mismo, vale, estamos utilizando una herramienta robusta que ha sido capaz de almacenar un enorme flujo de datos, que ha sido capaz de despachar bien sus pedidos, que ha sido capaz de gestionarlos bien. Y esa es una valoración muy positiva. Así que estoy contento de trabajar con una herramienta que puede evolucionar y crecer con nosotros. ShippingBow nos ayudó a capitalizar una herramienta y, sobre todo, como minorista electrónico y DNVB, nos permitió crear nuestras ofertas comerciales como mejor nos pareciera y luego poder transmitirlas a nuestro proveedor logístico según fuera necesario con la lista de artículos necesarios para el pedido. Así que eso fue realmente clave para nosotros porque lo que vendemos a un consumidor no es necesariamente lo que enviamos a un proveedor de logística y tenía que haber algo, una etapa en el medio para traducir estas dos piezas de información y ShippingBow hace bien el trabajo. El mensaje final es que con estas herramientas tenemos la capacidad de hacer cosas y la capacidad de hacer más en el sector de la DNVB y del comercio electrónico. Así que si cree que tiene un producto que es relevante y cree que tiene algo que decir, no debe dudar en ir a por ello. Hoy tenemos las herramientas para hacerlo, así que solo hay que ir a por ello. Por fin todo el mundo habla de eficacia, sencillez y satisfacción. ShippingBow, un lenguaje único. Oportunidades por doquier.